Hola, ¿y qué me dicen? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Actualización de lo que ha sucedido con la serie. Salí y es que les tengo una sorpresa, a lo mejor les gusta, a lo mejor no. En los leaks vamos a volver a dejar el nuevo paquete de mods. ¿Qué sucedió? No es que me haya crashado, pero yo tenía muchas ganas de poner una aldea con aldeanos con los que pudiera interactuar. Y lo pude hacer, más sin embargo tuve que dejar al lado otro mod que es el teleport, pero puse otro mod que es igual para hacer para poderlos teletransportar. Y en lo que fui a ver cómo estaban las aldeas de allá donde estaban los Enderman, me parece que ya no están. Ya es una aldea de los aldeanos que yo quiero. Me imagino que la de allá va a estar igual. Seguimos con unos paquetes, esos son los únicos las armas automáticas igual tuvieron que quedarse en casa pero tenemos nuestras armas normales y va a estar muy chulo lo que les tengo. Así que vamos a empezar. Primero quiero aquí con el creativo arreglar esto para rápido ¿Para qué? Para evitarnos conflictos y problemas recuerden tenemos 15 minutos solamente entonces esto es así el único problema fue este las calaveras, yo creo vamos a tener que cambiar eso exactamente pues resulta que las calaveras también tienen lo que tiene nuestro mod que son flechas con fuego entonces estoy viendo que es una mala idea hacer una casa de madera pero bueno eso lo vamos a ver después tenemos que ir a talar ahorita ya me pongo en el creativo ¿Por qué? Porque vamos a ver exactamente estos mods está aquí, es uno ¿Qué es? Ya lo verán en su debido momento es este de aquí y es para hacer un teleporter genial ya lo había visto, no había podido instalarlo y ahora pude con todo mi paquete de mods que tengo que se están siguiendo la serie y se bajaron los mods debemos de tener y el otro si se dan cuenta seguimos teniendo los endermans seguimos teniendo este, este las armas este seguimos teniendo el seguimos teniendo seguimos teniendo este lo que es el backpack tenemos este y este y este que es el bioma agrandado este, este y este o sea realmente no quita mucho seguimos teniendo el con Y lo mismo si se dan cuenta solamente gasté un poco de mis niveles que habíamos tenido ya en este para tener más fortuna en este para cocinar más rápido en este por si me caigo este tener caída de pluma le aumente aquí le aumente aquí aquí y aquí de ahí afuera es lo mismo nos habíamos quedado pueden ver videos anteriores solamente fue eso ¿Qué más? pues solamente eso creo hasta ahí este quitamos esto lo de aquí maté a un fulano me dio esta espada de madera y ya entonces vamos a ver a los aldeanos problema si se bajan este con el paquete de mod crashea cuando ustedes le dan a que sea un aldeano con pico no le den este a que sea un este minero porque entonces se les va a crashear y se va a salir en minecraft de ahí en fuera los otros que es los otros tres oficios que es aldeano es talador y es este agricultor funcionan bien en lo que estuve probando en un mapa que me abrí entonces vamos a ponernos ya en el modo normal tenemos hacha entonces una vez antes de ir para allá conseguí pólvora porque maté a unos dos creepers creo como dos o tres creepers maté este ya la causamos con una espada de iron causamos nueve de daño a nuestros enemigos que está bastante bien se dan cuenta seguimos teniendo los mismos mod en esencia solamente fue eso lo del los teleportes y las armas automáticas fue lo único o sea de ahí en fuera estamos igual o sea realmente no ha cambiado mucho la casa seguimos con la misma o sea no hubo mucho cambio desde que nos vimos la última vez solamente ese y es que vi una review de ese mod y lo busqué para la 1.72 me costó trabajo instalarlo tuve que ver qué es lo que crasheaba lo quité no tengo más hachas bueno vamos a reforestar este ya no tiene balas me gasté todas las balas pero podemos ya este creo podemos ahí se acabaron se acabó hámonos 15 minutos y ya nos comimos 5 con 12 segundos así que rápido 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 llevo comida no llevo comida dejen el horno brincamos rápido 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 ahorita vamos a sacar ya ven cómo está esto súper bonito o sea por comida ya ni nos preocupamos dejé aquí horneando esto maté unos cuantos cochinos este agua de una vez la sed y de una vez la dejamos ¿no? tomamos esto y si hoy no hacemos mucho es porque les voy a ir a mostrar eso y cómo funciona hachis hachis pioles este para acá este este era el que iba para acá bueno perfecto dejamos ahí las llevamos tomamos nuestra espada de iron no tengo nada más de lo de lo que ya teníamos vamos a poner nuestra espada de de hierro y vamos hacia acá sucede que cuando puse este mod como tiene otro sobre el otro mod que vamos a poner está chulísimo en verdad yo creo ya lo vieron si siguen a varios youtubers que obviamente han subido mucho antes que yo estas reviews y todo esto habrán este está hacia acá habrán visto que ya estaba ahí el bueno el mod que tenemos esta es la nueva aldea que se generó hay zanahorias hay calabazas o sandías no sé que sea aquí hay un ender que este es bueno este es bueno y yo vi aldeanos excepto que no se han matado a todos espero que no había se refugiaron aquí en la noche en la aldea de me espanto este no pues que se creen ya no hay aldeanos todos vamos a la aldea de allá que si es aldea de aldeanos los traje hacia acá porque hace cinco minutos que empecé con esto estaban ahí los aldeanos ahora resulta que ya no están los aldeanos lo que pasa es que no está tan lejos siento este 90 metros 80 y está cerca entonces las los ores y todos se tuvieron que volver a reacomodar y todo esto entonces aquí se hizo un desbarajuste pero a ver si encontramos esta es la mía ay chingada regresa a mi casa y lleva corre ahora ahora corre con eso cambió se va a hacer de noche se va a hacer de noche se va a hacer de noche que rápido se hace de noche ahí van ya lo están viendo vamos a llegar y vamos a pedir posada aquí y aquí vamos a cerrar el capítulo y estamos entonces estas son lo que se dio con los aldeanos vamos a ver dónde está la entrada ándale pues o sea no entran a su casa o qué no hay nadie aquí vámonos para acá ahí están ya los dieron sus cabezas cambiaron sus brazos son alargados y si yo hago clic en ellos le puedo decir sígueme le puedo decir quédate le puedo decir que le puedo dar armadura le puedo dar una herramienta como un pico como eso mientras no tengo oficio que si yo le doy tu oficio aquí me va a crashear hasta que no puedan tener sus oficios así que no lo voy a hacer porque ya estuve probando el mod y las cosas que me crashean ahorita es de noche y yo creo que lo mejor es meternos ahorita se me laggeó horriblemente el minecraft no sé por qué subimos este bueno eso es es uno de lo que hicimos ahora vamos a entonces ya podemos hacer nuestra aldea bien tenemos coches vamos a unir las aldeas vamos a no tiene puerta ninguna de sus casas que onda con esto o sea si no yo si puedo entrar que es lo que voy a hacer 5 5 ahí estamos cerramos y aquí nos quedamos hasta mañana no quiero pelear ya tengo mucho lag podemos llevarnos sus libros que no quiero entonces como ven a mi me pareció increíble entonces puedo hacer que me sigan podemos hacer la aldea podemos poner unas casas muy bonitas podemos ponerles coches y podemos hacer que piquen bueno no que piquen no que hagan el trabajo de talar que yo vi que si lo hacen el de recoger la hierba que creo que no lo hacen y el de ser simplemente aliados y camina por ahí entonces ya vamos a poder tener nuestros aliados en nuestra ciudad vamos a poder tener leñadores van dejan las cosas en su lugar como se hace esto no traje cuero entonces la siguiente vamos a traer cuero vamos a hacer unos marcos que se hace muy fácil cuero y en el medio una hoja pero no tenemos caña no hemos encontrado caña estoy seguro que hacia allá hacia esta dirección debe de haber caña estoy casi seguro porque hay mucha agua y entonces nos vamos a ir sobre la costa y debemos encontrar por ahí una caña si se dan cuenta estos están buscando el bueno matar a los aldeanos era mientras no estoy allá afuera ay si les pega no es mi culpa que su aldea sea una porquería eh voy a ir de la aldea a mi casa porque si no lo único que acaba provocar es que maten aquí a todos los alianos vámonos vámonos de modos y ando con lag es que ahorita estaba haciendo otras cosas este ya saben mi máquina se empieza a sonsar aunque estaba bastante bien ahorita hacia allá hacia allá hacia allá hacia allá rápido 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 no le había hecho nada al enderman hijo de la fregada unos ya he visto que matan a mis aldeanos aldeanos que quiero mantener vivos se va a aparecer por aquí el enderman bien encabronado pero me importa un bledo porque como es pequeña la casita no entra nos echamos a dormir y entonces pues que tal yo lo siento mucho mejor así seguimos manteniendo la esencia de la serie nada más que ahora no puedo monstruos cerca pues si sean monstruos cerca pues tengo toda una valla bueno no nos deja dormir entonces vamos a quedar así un tantito el otro mod está genial vamos a hacer no no van a ponerse locos cuando vean es un mod que es este como pistas voy a decir que es del espacio de una serie muy vieja y ya con eso cuando vean cuando empezamos a hacerlo van a saber de que de que serie hablo los que son fan de esa serie yo no soy muy fan de esa serie mas si la vi y me gustaba mucho pero no al punto de ser fanático fanático los que conocen en el capítulo tal el capitán fulano hizo tal cosa y bla 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 ya sabrán bueno entonces aquí la dejamos espero les haya gustado los cambios que hicimos ya saben van a estar en la descripción del video y pues nada solamente vamos a poner el nuevo paquete de mod paquete de texturas ha sido igual y solamente eso a mi no me crashea si les causa algún problema como les digo es cuestión es o el el optifine no el el force que están utilizando que si están usando el mismo launcher que yo uso no deben de tener ningún problema que si usan otro entonces busquen el force que sea compatible con los mods que estamos utilizando este y pues sería todo que tengan bonita tarde noche día que se pasen padre y ojalá les esté gustando la serie y la sigamos haciendo y si empieza esto a crecer me pueden mandar fotos de sus y 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